Música Música Ay Juanito quieto pues yo supiera Juanito yo estoy haciendo hasta un palito de los que le dieron a mi hermano una vez en la forestación como bate cuando te de cuenta ah uno que tenia una letra que asi me lo agarrape guarde toda la energia mira pues hijo guarde toda la energia mire Juanito y esta persona es que no creo que bichitos hayan sido mire Juancho abusamos de un bichito y a nosotros los abusaron puros bichitos y que tal fue un bichito tambien ah no ya eso seria ya el colmo no puchica asi era el rollo que andaba yo aqui mire pero dicen que si no tiene que robar no tiene que robar viendolo bien vi que yo le hubiera dado todo el piso a usted yo hubiera agarrado y yo lo mismo hubiera no porque a mi me hubiera agobiado mas menos y a usted mas y despues usted me iba a pedir la otra amistad y yo le iba a caer de viento es que si usted no paga usted no paga si le iba a pagar como el piso no le he ganado a su otro hijo como el piso no era de verdad no el pobre bichito el pecito pero pero que es que todo esta confuso pa porque asi como llego asi la fue pero si la regamos pa nos pusimos una papalina que yo no me acuerdo si alguien me saco el piso o que no me acuerdo y si yo pero usted puede desgraciarlo usted ha agarrado el piso yo hermano yo le yo voy bello pero yo voy bello a la gente que tiene piso por ejemplo don carlito no yo andaba piso cualquier pelado asi mendigo punetero yo cualquier vagabundo yo no le ando rafando piso no vay yo eso no lo hago pierda todito cuidado yo como que le voy a quitar piso oh chica es el dolor mas grande que yo pueda mentir por si arme mire si yo andaba a 30 dolares es que eso si me habian sudado la hasta eso hasta eso pasaron a la cuenta y yo que culpa pues aunque sea eso lo hubieran dejado aquí donde me ven yo ya tanteaba como yo siempre mi mente siempre es lista me safe 100 dolares y me los metí aquí en la bolsa de atras y que crees que fueron los primeros despues se van para esta bolsa aqui tenia la osea que usted lo hacia como como que un sospechon un sospechon mi mente siempre anda aqui pero no le sitio en nada si pero que tal si me vieras aqui quien estaria cantando victoria con 100 pedras no pero ademas yo lo hubiera invitado para que vea como yo el cuate suyo yo lo hubiera invitado yo me hace que ese dinero usted lo ha guardado no se para que lo quiere tiene que explicarme sabe que cuénteme hombre mira yo ahora nada me hizo para comer es puros manguitos llevo aqui no tengo dinero por eso esa es mi preocupacion que hizo todo el dinero pues porque no me dice si se compro algo para usted o para el niño dígame pero no me dice nada me va a decir la verdad que verdad si usted lo ha de tener guardadito no se para que lo quiere yo no se porque porque es asi no me ha dado ni siquiera este factura de la farmacia donde fue a comprar ni siquiera un cartón de cetaminofén y que paso entonces es que ya no fui porque me robaron el dinero me robaron el dinero todo el dinero que le habia dado yo no para mi yo no le creo eso de nada ustedes lo estoy inventando ahorita y como le iban a robar la han golpeado yo no la veo que la hayan golpeado en serio lo han robado no yo no le creo estoy diciendo que me lo han robado y como se lo van a robar aqui asi aqui no hay mañoso no yo ya estaba en la casa no hombre broma ese dinero ni me mira asi oiga que dinero yo me lo he ganado con el sudor de mi frente si yo lo se pero me lo robaron va me lo robaron quien le va a robar el dinero un dolar de me no mas quería comprar unas para la gripe que ando ando tapazón en la nariz si quieras oler eso y que donde le van a dar dinero esta bien pues esta bien un jugo de limon me voy a tomar pero después y que lo hizo en serio se lo robaron es que mira yo iba para allá ajá para la unidad de salud cuando el doctor me encontre a un niño bien raro y me quede platicando con el y ya cuando me guste el dinero ya me lo tenía y como va a querer que simplemente asi solo porque este platicando le van a robar el dinero si yo no se pero si me lo robaron y de allí este llego el otra vez ajaj y me dijeron que a el se lo habían robado porque yo lo bote yo no me quede entonces resulta que el dinero era misterioso pues primero lo robaron a usted y despues al niño se lo robaron si si unos muchachos morelos muchachos morelos hay unos cheles 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 papaya nadie enserio enserio asi no han robado su dinero ellos me lo robaron pero que me lo certifica a mi pues si no me cree vamos a buscar al niño le pregunte vamos a buscarlo pero bueno vamos a ver que es lo que pasa pero si usted me esta mintiendo yo no lo estoy mintiendo pero eso no tiene que ser asi lastimosamente pues hay algo que le quiero confesar a ay a carmelito pero no se como lo vaya a tomar no se que me va a decir porque pues si no se que que vaya a pensar el de de lo que le quiero decir pero ay voy a armarme de valor y le voy a decirle este gran secreto a carmelito ay se ha portado tan bien por mi no me ha defendido de todo me tiene viviendo en la casa bien me trata bien hasta flores me regalo ok cosas que que no han hecho conmigo las esta haciendo y se empeña en cuidarme ay ay ojalá que cuando le diga este secreto él pues reaccione a la manera que que yo espero y y todo mejor porque yo lo tengo planeado para decirle las fotos a ver ay 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 yo ya recorrí que este calzón mire venimos recorriendo recorriendo los fotos ay mi ño hola señores hola señores hola señores que tal asado ay que bueno me alegra que bonito se ve verdad ay que gracia no me diga las cosas de mi chimpayato porque mi niño no puede ir a las fotos no oye nada mire como que no vale mi niño ya lo oye todo que tal fue que bien dijo ya se los inconozco yo si ay ay ya lo había visto a usted que precioso se ve usted ya se ya lo había visto si si mi amor que se ve verdad si este señor lo había pasado a los vivos crees crees que es ay riquiti gracias ya me riquiti da pena que me digan estas cosas si porque porque si porque yo soy una riquiñora riqui seria ay 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 no usted no me diga esas cosas porque me pone riquiñora venga si es mio no se me vaya por allá este es mi niño bien bien ay que mi chimpayato tiene riqui perna a él le da miedo a usted mire a mi niño le tiene miedo a usted y por que me tiene miedo si yo es que ya mi pueblito pues nadie anda y esas cosas que se dan en la mano pero acuérdese que son asignados mi amor no no me diga mi amor tampoco yo no soy amor que te inodie no me diga las cosas de mi niño mi chimpayate mire mi chimpayate mire mi chimpayate mire mi chimpayate si señora hace mucho guayla pues ya mire cuantos guayos tiene ahí no vese que quiere que platique de mozo como te dice que quiere que yo platique con haste si también ay riquiti gracias pero no me diga eso porque me pone riquiti roja hay que decirme esas cosas a mi no que aquí tengo mi chimpayate enfrente no me diga no pues yo voy a que por ahí no porque yo no sé para donde vamos ay que fije que ahorita no porque no vaya a hacer que la gente quise mal que usted tenga mujer y me salga la mujer ahí enojada como va a creer que yo me dice que este pobreto no me gusta que la gente me diga eso si me quita así no señora usted puede tener sabe cuantos chimpayate también no está riquiti casado tiene chimpayate no que ahorita estoy soltero ay si siempre todos los hombres dicen lo mismo ay si estoy riquiti soltero no yo no le fiquiti creo nada señor no no yo dije que va como prendilla ay señor usted no no señor es tan linda que se ve igual lo último ay riquiti gracias pero como le digo pues yo aquí voy con mi chimpayate sola pero no tiene que hacer no no yo ya voy para el trabajo pues va a creer que usted me va a acompañar yo igual no señor gracias para que se lo agradezco mucho señor pero yo voy de solita mejor como te decimos nosotros en mi pueblo mejor sola no pero si señor así decimos allá en mi pueblo y la parejita ay no señor porque es que te vas protegido no señor yo prefiero mejor andar sola no si puedes tener 4 mujeres por ahí me salen a mi ajá yo no me gusta andar peleando señor no y como va a creer que te dicen que vamos a ir para allá vamos a ir platitando no señor yo mejor me voy con mi chimpayate que yo solo estoy engelando no pero él necesita también que los cuerpos o algo otro no señor gracias yo pues me diciendo el manto del señor de arriba así que a usted muchas gracias pero no pero no mi amor si la única que te pasa a lo mejor no pueden asustar ahí yo por eso te digo mi hijo no te andes usted parando con cualquier cosa mira esta gente es tan riquitinesse mira mi chimpayate no como va a creer que estamos platicando ay señor gracias señor ay no que rico estoy platicando y acuérdense que platicando uno es diferente no va a creer que uno va a decir para que todo el pueblo primero va a compartir no hay que platicar no señor yo no me gusta estar reparando con gente extraña aquí me han dicho pues que hay gente mala no como va a creer aquí no todo bien o sea pues yo le veo riquitimalo mire con esas cosas como se mira todo riquitimalo no estoy hablando de malo estoy hablando de ninguno porque dice que haya un pezquito donde va a pasar un raro por su hija no 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 bruto no 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 bruto pues no es más bruto porque no es más grande ay que fíjate que yo me regreso la jena mire que que yo son ah hombre tenemos un plan ajá, no, ya de casorio, plan de amigos, plan de compañía a ti, me estoy pasando aah, ir a jugar chibola, wuuuuu chibola llévatelo señor, no te lo mando mejor me voy de esconder, de yuyo donde, donde, donde hay, donde, yuyo es que yo le dije que yo no me voy a cortar ahorita ya me corté que el día me quitaste el pisto me quitaste el pisto espérese, le voy a explicar algo Como usted sabe que la gente que tiene dinero, ella no anda planteando. Por eso yo me fui a comprar estos pantalones a Zombo. ¿A Zombo? Yo fui allá a la tía Lipa. Sí, pero usted es bien tipo, anda. Sí. La gente donde lo mire va a decir, usted tiene visto que mire bien tipo. Pero ahorita donde ella me ve así... Yo ando así, por qué buscar tanto dinero que conseguimos a cuestión de sudor desde el frente. Y todo eso va a uno. Yo te comprendo. Pero vos me quitaste el piso. Y aquello podés compadre. Ok. Pero no haces que el tipo de nosotros pánfilo lo quiten en la... No viejo, porque yo lo voy a esconder bien. ¿Sacaste esa semilla de mango que está en la boca, pues? Pares el vaca que guardas el bocado. No, porque no parejo tengo piso y yo lo estoy invirtiendo en algo productivo. Pero vos mañoso, me quitaste el piso. No se lo he quitado viejo. Se lo he alzado. No he estado oyendo. No me pegué pues. Se lo he alzado, no se lo he quitado. No se lo he quitado. Usted pensando en comprar mejor, ¿qué iba a comprar? Yo sí voy a ir al pueblo. Yo sí voy a ir al pueblo. Yo sí voy a ir al pueblo. En la licra de su hermano. Mi papá, mi papá, mi papá. No, ni alipa. No, ni alipa. Yo le dije, ni alipa. Le digo, consígueme un pantalón que me quede socadito. Oígame pues. Ah, sí sí. Te contamos. Te contamos. Te enviaste tu dinero para que todo lo salga perfectamente. Vente, vos tenes que me escuchar, mi hijo esto. Ay, gracias. Déjeme decirme esas cosas ante mi hijo, ya le dije, señor. Señor. No, si bien anda bien hasta con compañía. Es el niño raro. Ay, es que te buenos días. Él le quitó el dinero. A ver, usted, ¿por qué anda haciendo eso? ¿Por qué anda agarrando lo que le dijo? Si es su hijo con razón ha salido así. ¿Es que es mi hijo? También igual que usted con su mamá ya. No, no, para ya. Entonces devuélvalle el dinero que le quitaron a mi esposa. No, 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 no. No, 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 no. No, no. Él le está diciendo lo que es su hijo, él le ha enseñado que va a agarrar lo que es suyo, ¿verdad? Mi niño, no le quites manos. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Tiene que hacer así. Enséñale que respete lo que no es de él. Usted respete lo que es el que no es de él. Yo ya le dije. Le escucharon a mi esposa que dice que él le ha quitado el dinero. Yo ya le dije a esta señora que dice al niño que ella había dejado el dinero. Que es re que este bruto. ¡Suscríbete al canal!